Buenas, hoy estamos en un nuevo video de A2Brother, volvimos tras meses de rascarnos las bolas. ¿Cuánto habrá pasado? No van a emotizar el video. Tres meses. Tres meses pasaron que no grabamos nada. No salía nada. Y hoy volvimos con todo, estamos acá en Recoleta, Palermo, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y hoy vamos a hacer el recorrido que hacemos siempre por Castillo, Casanova, San Justo, pero hoy por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos acá, arriba, cerca de donde termina el Metrobús Pacífico. Ya la pregunta, ¿qué grabamos hoy? ¿Qué grabamos hoy? Pero yo ya vi algo, porque yo ya estaba buscando alquiler por acá a Los Yusos, y no, no, está todo ocupado, me dijeron. Pero vi algo por allá que vamos a grabar dentro de un segundo, algo raro. No sabemos qué es. Vamos a seguir. Pero encontramos algo muy raro allá. Encontramos algo muy raro. Y que me da miedo, no sé, no me quiero acercar mucho a esa. Porque estuvimos viendo pochoclos, una casa, una moneda, una fruta seca. Sería un trabajo, una denominada macumba. ¿Será macumba eso? Vamos a crecer, más empengámonos al estado de lo que es, pero enfocarlo un poco más cerca. Si no lo tocamos no pasa nada. Ay, boludo, eso es macumba, boludo. Es macumba pura. Tenía miedo ahí. En el centro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, prosigamos con el... Bueno, vamos a seguir caminando y nos alejamos de acá. Porque... Uy, mirá una mochila, me encontré una mochila, gente. Vamos a ver. Tenemos que salir corriendo. Vamos a atacar los patos. ¡Ah, culiao! Van a volar en serio, boludo. Mirá, van a hacer pasar como... Hola, patito. Mira, mira, vamos a otro caminando. Casi te roban la comida. ¿Y, Pacu? ¿Qué te pasó? ¿Tenés hambre? Estamos comiendo. Estamos comiendo, no encontramos nada, ¿no? No. Vamos a ir a cambiar de segmento, vamos a ver qué hacer. Sí, ¿no? Estamos acá descansando, todo tranquilito, con el arbolito, con la sombra. Me compré una hamburguesa. Una lima. Pagá esto, pagá esto a la hamburguesa. Hijo de la chingada, te pagué yo la hamburguesa. Bueno. Bueno, recién terminamos de comer. Como verán, estamos en el Planetario. Y bueno, acá está Pascu. Que le dije que si sube ahí, le voy a comprar otro, un panchito ahí para la casa. ¡Arre! Un pancho. Subí allá y te regalo 500 pesos. 500 pesos te podés comprar, no sé, una milanga, digo. A ver, Pascu, ¿te animás o no te animás? Se anima. Se cae. Pero yo sin las manos subo hasta ahí, en esa parte. Che, ¿se podrá subir acá o está prohibido? Capaz que estamos subiendo acá, re tranqui y no se puede, ¿no? ¡No puede más! A ver, agrábame, mirá, yo puedo. A ver. Listo, Pascual no cumplió con su reto. Mirá, hasta ahí nomás llegó. Mirá, chequen el logro de Pascual hasta ahí. A ver, yo voy a subir un poquito hasta ahí, nada más. Bueno, ahí está Pascu. Ahora le toca a Rodrigo. Vamos. El youtuber de InoYubi. Ahí va. Va subiendo. En cara. Va a subir. Se encaró. La sigue. Se cree que está en un álamo. Y la tiene, la tiene, la tiene, la tiene. Y se murió. Ahora se rompe el árbol, dice. Es que ahí, si sigo siguiendo más. Sí. ¿Cómo carajo crees que va? Y ahora cómo baja. Hasta ahí llegó, igual me ganó, ya está. Ya está, ya me ganaste. Yo podría estar ahí, eh. Sí, pero no te va a caer después. A lo mejor no, porque no tenemos seguro. Sí, no tenemos seguro, no hay obra social, acá no hay nada. Sí, así que... Y ahí se intenta bajar, no sabe cómo bajar. Se trepa. Ya está para combate, boludo. Y va. Y va. Y va. Y así se grabó mi caída, boludo. Qué feo, boludo. Y va, se tiró, y se cayó, y se murió. Y ahí viene. De ganador ahí. Bueno, seguimos. Acá tenemos a Rodrigo. Rodrigo, te reto. Tenés dos retos para elegir. A ver. Te reto a lavarte las manos con los hermosos lados de Palermo. Eso. O te reto a tocar el querido patito que está ahí durmiendo. No. Vos elegís, Rodrigo. Está durmiendo ese. No lo voy a molestar. Aquella también. Si está levantado, puede ser que la toque, pero sería muy molesto. Vamos, se va a lavar entonces las manos con los lados de Palermo. Chanchancho. ¿Tenés gol? No. No, sí tengo, en verdad, sí tenemos. Boludo, qué hijo de la chingada que somos, macho. Me estás a caer ahí. Y va a lavarse las manos. Y se tira ahí, ya empieza natación. ¿Y cómo me seco? Con la mano. Chanchancho. ¿Qué haces, tío? Esperás, tenés un rato más. Ahora te vas a... Lo logró, lo logró. Lo cumplió. ¿Qué le dices tú? Estoy diciendo andate la concha. Ah, re mal de nuevo. ¿Qué haces el pato? Bueno, después del ataque de los patos, y que me hiciste de tocar el agua, te reto a que posees para una foto cerca de los patitos. A ver, espera que voy a poner cámara. A ver, te saco una foto con cuál pato. Ah, que se viene a la reunión de... Ay, no, están diciendo que ataquen. No, está difícil sacarse una foto. No, están a picar vos. Ay, no más. Eso no amenaza. Tenés otro reto. Mejor lo cancelamos porque te van a picar. Bueno, ya que no pudiste con los patos, te reto a otra cosa. ¿Qué? Ya que me hiciste tocar el lago, te reto a que saques con tu mano sin mirar qué hay en esta bolsa. Sin mirar, ¿eh? Ojalá que no te toque algo fácil. ¡Mirá, ratín! No, para, para. No, para, para. Está bien. Ahora. No, para, boludo. A ver si saca muy bien cosas para tocar agua, boludo. No sé, vos me hiciste tocar agua. Así que sacás y mirar qué es lo que toca. Mirá qué suertudo. No hay nada, un ramo. O qué era eso. Pero bueno, ya cumplió la prueba, así que está perdonada. Está perdonada. Vamos a seguir caminando. Y bueno, nos estábamos buscando a venir en el Libertador y nos cruzamos con un amigo acá. Es brasilero, ¿no? Sí, soy yo de Brasil. Es de Brasil, es de Sao Paulo. Sao Paulo. Y viene acá de vacaciones. Espera, espera, una pregunta. ¿Boca o River? Boca. Boca. ¿Boca? No hay nada. 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 Será una convención más fuerte. ¿Allá iba a seguir el fútbol más que acá? ¿Cómo? ¿Se vive mejor el fútbol más que acá? ¿Hay más pasión? Sí. Sí. ¿De qué club sobra allá? ¿De al parecer? ¿Sí? Yo no voy a preocuparse, me prefiero la organización, la organización y la organización del mundo. ¿Y el mejor colaborador del mundo en Parabón? la pregunta complicada hay muy antiguas formas de colaboraciones de evaluated ¿Es Neymar o el Papé Parabón? Los demonios ahora están... Neymar Están ahí en la actualidad, en papel. Mi nombre es un buen jugador, pero muy polémico. Sí, es verdad, un buen jugador, pero con una vida personal y periódica bastante polémica, es verdad. Sí, jugando con el ejército, jugando muy bien. Fue muy bien, es verdad. Pero también hace mucha insinuación. Sí, es verdad. Muchas gracias, amigo. Gracias. Mi nombre es César. ¿Y usted? Fernando y Rodrigo. Yo Rodrigo. Hola, estamos en el barrio chino. Llegamos al barrio chino en la ciudad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Estamos acá en la entrada del arco chino. Por allá tenemos el dragón. Y vamos a entrar. ¿Está buena la estatua? Está muy buena. Vamos a entrar a hacer el recorrido del barrio chino. Así que acompáñennos. Vamos, yo te acompaño, perro. Dale. Esperá que camino mis patas. No. 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 Le agrega todo. Mirá, Pascu. Checa este dragónzote. ¿Te querés sacar una foto? Así, así. A ver, ahí. Corte, loco. Dale, comparte, comparte. Corte. Corte. Camón, loco, camón. Ahí va, guachín, jugate. Y está buscando algo que vos querés. Sí. Mirá, checa las bebidas que están allá. ¿Cuál era la bebida? Allá está. A ver, era este, no? O este, no? Sí. La verdad es que no sé cuánto. ¿Cuál querés para tomar? A ver, querés una Taiwán. Mirá, checa esta. Una papaya, no? Sí. ¿Cuál compramos? Este o este. Este, no? Sí. Y vamos a este. Ah, pues ya vamos a este. Sí. ¿Cuál compramos? Bueno, nos compramos un jugo de mango Nectar, Yumex. Marca Yumex. ¿Te va a gustar Pascual? Sí. Pascu. Sí, está buena. Y está buena, no? Está buena empresa. Vamos a abrir. Sí, abrir a ver cómo sabe. Vamos a hacer promoción. ¿Vamos a probar? Dale, vamos a probar el jugo. A ver qué onda. He estado leyendo esto. Sí. Esto es de origen mexicano. Uh, bueno. Lo compramos en un bono comercio chino. Nunca lo probé en mi vida. Yo tampoco, así que vamos a hacer probar. Nunca tomé nada traído del barrio chino primero. Así que sea la primera vez. Vamos a hacerle promoción. Vamos a hacerle promoción. La está abriendo. Sí, vamos a abrir. Se llama Yumex. 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 Ahora el té. Una cerveza, eh. Esa. A ver. Para que sea una promoción. La publicidad, Yumex. Ya aparece la publicidad y servicencia esta. Está bien comiado, ¿no? Y ahora, ¿te gusta? A ver. ¿Qué te parece? Está bueno. Está bueno. Natural. Y estamos acá descansando un rato. Ya que caminamos bastante, ¿no? ¿Eh? Toma tu. Mi latita. ¿Está rico el jugo? Sí. Vamos. A ver una promo más. Ahí. Yumex. Pruébalo. Riquísimo. Pruébalo. Jajaja. Jajaja. Después. No, fuimos a la barrochina. Hicimos retos. Caminamos. Charlamos, jadimos, caminamos. Estuvimos peloteando, en general. Pero es más que nada para hacer un primer video. Y después vamos a volver con toda, con segmentos y todo eso. Así que bueno. Esto es todo por hoy. Bueno. Esto es todo por hoy. Así que si les gustó el video ya saben que hacer Y si quieren ver más contenido de nuestro video Obviamente suscríbanse Y ativen la campanita Nos vemos Adiós